Turismo sostenible y de calidad es lo que ofrecen los establecimientos con distintivo Q creado en el año 2011 por la empresa pública metropolitana de gestión de destino turístico que constituye un mecanismo para estimular el mejoramiento de los servicios turísticos y las prácticas de gestión empresarial. Esta semana el municipio de Quito les otorgó a varios establecimientos un certificado por la aplicación correcta de los protocolos de bioseguridad. 266 negocios en el distrito metropolitano recibieron el certificado establecimiento confiable y saludable otorgado por el municipio de Quito a través de Quito Turismo por cumplir a cabalidad con los lineamientos y parámetros necesarios para la correcta aplicación de protocolos de bioseguridad. Invitamos a todos nuestros clientes que nos visiten, ya estamos atendiendo con todas las normas de bioseguridad. La dirección de calidad trabajó de la mano con los establecimientos que cuentan con distintivo Q, que es un programa en el que de manera voluntaria implementan sistemas de gestión de turismo sostenible y calidad con el fin de ofrecer servicios de primer nivel a través del cumplimiento de estándares técnicos medibles y objetivos. Estamos muy agradecidos con Quito Turismo por la gestión que están realizando, esta gestión de mejorar cada día los locales para que podamos tener un servicio mejor, competitivo a nivel nacional e internacional con todos los turistas nacionales y extranjeros. Este reconocimiento fortalece la visualización y promoción de Quito como un destino seguro.